Camilo Villegas se enderezó camino hoy en la segunda ronda del Máster de Augusta y de qué manera. Con una ronda de 69 golpes, 3 por debajo del par del campo, consiguió por primera vez pasar el corte y jugar hasta el domingo en el abierto más prestigioso en el Tour de la PGA. En su debut en 2007 fue penúltimo y el año pasado Camilo ocupó el puesto 69. Pablo César. Germán, el colombiano que ascendió 33 casillas y ahora está en el puesto 19, acumula 142 golpes y está 7 de los líderes, Chad Campbell y Kenny Perry. Además, Villegas suma el mismo número de impactos que el número uno del mundo, el estadounidense Tiger Woods. Camilo Villegas cambió su juego y su suerte en el Máster de Augusta. El golpista Paisa tuvo un regular comienzo, pues hizo bogey en el hoyo 3, pero de ahí en adelante Camilo completó su gran día. Consiguió cuatro verdis en los hoyos 5, 12, 13 y 15. Mantuvo su rendimiento y terminó su segundo día en el torneo de golf más importante del mundo con 69 impactos, para un total de 142 que lo llevaron a la casilla 19. Puede ser. Así el colombiano pasó por primera vez el corte en el campo de Augusta National. Villegas superó a históricos como Ernie Els y Greg Norman que quedaron eliminados. Camilo además comparte posición con el número uno del mundo, Tiger Woods, quien también tiene 142 golpes después de dos días de competencia. El estadounidense Chad Campbell se mantiene en el primer lugar que comparte con su compatriota Kenny Perry, con un total de 135 golpes, superando por siete a Villegas. El mejor suramericano es el argentino Ángel Cabrera, que se encuentra a un golpe de la punta.